¡Buenas noches! La única, la verdadera Tenemos invitados esta noche Invitados de lujo Ya los vamos a conocer, ya los vamos a saludar Vamos a conversar un poco con ellos Y luego vamos a entrar en materia de lo que será De lo que fue, perdón, la participación de Ecuador En la eliminatoria rumbo al Mundial Abraham Vega Pulpo, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás Iván? A nuestros invitados y a todos los amigos televidentes acá Que están en sintonía de ídolos Para hablar de lo que fue también La victoria de Ecuador Lo que dejó este partido ante Chile Y también ya nuevamente que se viene La penúltima fecha de la segunda etapa De la Liga Pro, entramos ya en la recta final Donde Barcelona Ya prácticamente está dentro De lo que es Copa Libertadores para el próximo año Pero tiene que asegurarnos Para entrar de manera directa a la fase de grupos Así que vamos a conversar todo eso y mucho más Acá en Ídolo TV Bueno, me acompaña Juampi Más conocido como Juampi en el mundo de la sur oscura Juan Pablo Preciado Él es parte de la murga de la sur oscura Uno de los referentes De la murga de la sur oscura Ya tiene muchos años ahí Ha estado al frente de la murga y todo ¿Cuándo? Ya más de 10 años nos conocemos Claro, más de 10 años nos conocemos Acá estamos Él sabe que cuenta siempre con el programa Para lo que él necesite Hoy han traído a uno de los más grandes referentes Es del barrismo sudamericano y mundial Diría yo Vienen a impartir clases, talleres de música para la murga Ya nos van a contar de qué se trata Él es hincha de boca Ha estado en la 12 Él hoy por hoy La verdad ya tiene una larga trayectoria No solamente en el barrismo sino en la música Es director de la Escuela Internacional de Caminito Director musical de Vamos en esa Ya nos va a explicar de qué se trata Todo a lo que se dedica ¿Adrián Araujo o Araujo? Araujo Araujo, Adrián Araujo Bienvenido Desde Argentina Nos acompaña esta noche ¿Cómo te va? Bienvenido Todo bien, todo bien Bueno, muchas gracias por la invitación Muchas gracias por abrirme las puertas Juanpi de acá de Guayaquil y de Barcelona Así que bueno, nada, muy agradecido Bueno Juanpi, cuéntanos de qué se trata el evento Cuándo es Cómo se te ocurrió el tema Cuéntanos todo Bueno, el evento lo hemos venido trabajando con Adrián Durante mucho tiempo atrás Se llegó a las conversaciones con él Ya mucho tiempo atrás para poderlo traer Se vino planificando todo esto Porque no es de la noche a la mañana Planificar un evento magno como este Y bueno, yo estuve en Argentina Estuve practicando con él en la escuela de él Hace varios meses atrás Y en el cual se llegó a un acuerdo De que bueno, íbamos a trabajarlo para poderlo traer acá Y más que todo para poder compartir los conocimientos que él tiene Con los más chicos, sembrar la semilla En todos los jóvenes del Ecuador Para que de una u otra manera También ayudara a la sociedad Y mantengan su mente ocupada en algo que es productivo Que el tema de los tambores y la música Ya, el evento en sí Cuánto va a durar De qué se trata Qué nomás va a tener Cuántas horas Cuál es el tipo del evento Qué vas a hacer Ya, el evento es para aprender Lo que es tema de percusión Y en este caso especializarnos en el tema Samba Reggae Que es lo que se está pegando muy fuerte En el tema de músicas de cancha Y aquí mi compañero va a mencionar Qué es lo que va a enseñar Cuéntanos, Adrián Bueno, nosotros en Argentina En Argentina se ha creado una fusión De lo que es la música de cancha Con el samba reggae bahiano ¿Cómo es el samba reggae más o menos? El samba reggae es un estilo bahiano Que se creó para que la comunidad negra Tenga su espacio en el carnaval Antiguamente el carnaval en Salvador de Bahía Era para los ricos Entonces, bueno, fue virando Y se creó el samba reggae Samba reggae ¿Vos querés saber? La rítmica del samba reggae Ajá, eso es lo que querés saber ¿Cómo suena? Ay, ay, ay Eso es Tu, 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 tu Como matador Tu, 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 tu Sí Claro, más o menos el ritmo que se acopla Bueno, pero de ahí De ahí hay una Hay diferentes ritmos Que se fueron creando Como el merengue Como la avenida Como la rumba Que son todos ritmos africanos Que fueron adaptados a los tambores del samba reggae Ya, y todo esto vienes a impartirle Fusionado con lo que es el boom y platillo tradicional argentino Ok, y esto vas a impartirle conocimientos De todos estos géneros De instrumentos Para la gente de acá Sí, y fundamentalmente Tratar de dejar la semilla de compartir De no competir Claro De poder congeniar Y nosotros siempre hablamos De que el ritmo grupal No es Uy, Adrián Araujo hace Rar, ru, rar No, no Tiene que ser toda una Una armonía grupal Donde el grupo se Se luzca Entonces Tratar de dejar esas herramientas Para que Puedan ir creciendo Y La sur oscura se luzca Es un arte esto Porque O sea Uno puede creer Ah, solo están cantando O medio tocan Pero es un arte Porque como tú dices Hay que estar coordinados Tienes que ensayar Es como una banda Es una banda musical en realidad Claro Es una banda musical Que de una u otra manera Siempre tienes que estar en constante preparación Por supuesto Para poder tener coordinación Eso Y como dice mi compañero Adrián En el grupo Dar un buen espectáculo Un buen show Adrián, cuéntanos un poquito De tus inicios Sabemos que has sido referente de la 12 Barra Brava de Boca ¿Cómo te iniciaste en todo esto? Yo me inicié en un club de ascenso Que se llama Defensores de Belgrano Desde muy pequeño Donde mis padres Tanto mis padres como mis abuelos Eran vitalicios Llegaron a ser vitalicios Del club Y Ellos iban a una tribuna lateral Y yo me iba a traer el arco Y ya tenía esa Esa pasión desde muy pequeño 6, 7 años, 8 años Entonces yo ya pedía el instrumento Como era un club chico de barrio Digamos Claro Nada Así fue como comencé Y después bueno Viendo las agrupaciones de carnaval Y adquiriendo todo de oído Todo De manera empírica Podríamos decir Ese es de curioso De curioso Y capaz que Tiene una facilidad ¿No? ¿Y estudiaste música después de eso? No, no La música siempre Estudiada Sí De tocar O sea Te lanzaste de De tocar Sí De escuchar De Como los auténticos decadentes Que dicen que ellos no ensayaban Que no sabían tocar Y que ahí se metieron Como se Y empezaron a perfeccionarse ¿No? Se puede ¿No? Claro que sí Claro que sí Por eso el mensaje es ese Que todo se puede Que solamente es constancia Es continuidad Y es creer ¿No? Y fundamentalmente No creerse más que nadie Claro Porque esa es la base de todo Para que Para que fluya el grupo En armonía Claro Cuéntanos un poquito De ahí Cómo llegaste a la 12 Cómo fue tu paso por ahí Yo a Boca Lo voy a ver También Paralelamente con Defensores Mi tío tenía un palco En la cancha de Boca Y yo iba con él A la cancha Y Nada De estar en Defensor Y tocar ahí El instrumento Y ir a ver a Boca Desde otro lugar Y ver la diferencia De material De instrumental Nada No miraba el partido Era mirar a la hinchada Y bueno Después de grande Fui Y Y me abrió las puertas Un referente De lo que es la percusión Ese sí Que es realmente mundial Que es Alberto Ivanov Beto Que ya Él ya tiene dos mundiales 86 y 90 Y Tantísimos partidos Entonces Yo fui Le pedí para tocar Me dejó tocar Y bueno Fui caminando Y fui construyendo Junto a él Y los chicos que estaban El camino Qué bueno Tienes una escuela Que se llama La escuela internacional Es solamente la internacional Solamente la internacional Sí Sí Ahora Allá hace un año Que está Tranquilo Lo he Dejado Por un momento De lado Por una cuestión De De compromiso De Llegaban tarde Y Y bueno Nada Entonces dije Bueno Un parate Y nada Y has estado impartiendo Hablábamos antes del programa Estos conocimientos musicales Ya en otros países ¿No? Estuve Estuve en Colombia Estuve en Estados Unidos Estuve en México Estuve en Honduras En Guatemala En diferentes provincias De De Argentina Y bueno Hoy tengo la suerte Y la posibilidad De De estar acá En Ecuador ¿Qué instrumentos Vas a enseñar En el seminario? Todos Todos los instrumentos Bombo con platillo Redoblante Repique Zurdo Todo lo que sea Percusión Todo lo que sea percusión Ok 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 Cuéntanos un poquito Guampi ¿Qué tiene que hacer la gente Que quiera ir al Al taller ¿Cuándo es? Mañana Claro mañana Mañana y el viernes Jueves y viernes ¿Qué tiene que hacer la gente? ¿Con quién se comunica? ¿Dónde se comunica? Me puede escribir a mi Facebook Estoy como Guampi Preciado en el Facebook Guampi con M Sí Guampi con M Porque antes de B y P Va a M Entonces por eso Pero mi nombre es Juan Pablo Y entonces de chiquito Me decían Juanpi Juanpi Y bueno Me quedé con eso Y nada Me puede escribir al Facebook Para poder adquirir su cupo Y poder compartir con nosotros El tema de Las enseñanzas Que va a impartir nuestro Tiene algún costo Claro Se está pidiendo Una colaboración De 10 dólares Por el tema De que hay que cubrir gastos ¿Se puede saber Dónde va a ser O eso es secreto? Va a ser en la iglesia San Agustín Ah Con el padre Wilson Le damos muchas gracias Al padre Wilson Y le damos muchas gracias A todas las personas ¿Ya lo conociste el padre? Él me habló Juanpi ¿Y todo el padre Va a ser parte también? Ya me venía hablando de eso Y bueno Cuando logra tener el lugar Le mandamos un saludo Agradeciendo obviamente Por la hospitalidad Y la cordialidad De permitirnos No usar el espacio No usar el espacio ¿En qué horario va a ser este? El horario va a ser De 6 de la tarde A 9 de la noche Hasta Mañana y pasado La misma hora Los dos días Vamos a estar con las filiales En el lugar de Ambato Compartiendo con ellos ¿Dónde van a estar? En Ambato En Ambato ¿Con Jacobo? Sí Con Jacobo Con Esperanza Con toda la gente Saludos a toda la gente Saludos a toda la gente De las filiales Y gracias por confiar en nosotros Siempre queremos lo mejor Para todos ustedes Te iba a preguntar ¿Este taller va enfocado Para gente que ya sabe tocar? ¿O puede ser para alguien También que quiere aprender de cero? Y sabes que yo quiero tocar Pero esa gente No lleva el ritmo Y quiere aprender Como es la base Por lo menos para comenzar La gente que no sabe Igual puede acercarse Puede ir Para poder aprender Inclusive si no tiene un instrumento Que no importa Lleguen Nosotros le facilitamos El instrumento Para que pueda aprender Lo importante de todo esto Es como decíamos antes Que es sembrar las semillas Y que de una u otra manera El joven O persona Ocupe su tiempo ocio En algo productivo Si podría decir así Le doy muchas gracias A todas las personas Que nos han apoyado En este evento A todas las personas Que han hecho la cobertura Del evento Han publicado Han comentado Muchas gracias a Andruchi Muchas gracias a Uitro Muchas gracias a Caín Al ingeniero Manolo Muchas gracias a todos ellos Por haber apoyado A Paolo Muchas gracias A toda la gente Que nos ha apoyado Bueno Antes de despedirnos Hablar un poquito De los temas De actualidad De Argentina De Boca Por ejemplo En 10 días Son las elecciones de Boca ¿Cómo ves ¿Cómo ves esa situación? Un tema bastante Bastante delicado El tema El tema De las elecciones No Yo creo que se viene haciendo Que se viene haciendo Un trabajo Un buen trabajo Que se podría mejorar Este Hemos llegado a la final De la Copa Libertadores Si bien No jugando bien Hay que llegar Claro Este Así que bueno Nada Yo creo que Se podría darle Otra chance Otra chance Un segundo mandato Un segundo mandato A Riquelme Como para Que siga Demostrando A ver si Si vamos por el buen camino O no Pero merece la chance Si confía en Riquelme Merece la chance Si porque O sea Uno de afuera ve Que no lo ha hecho mal Ha estado peleando Siempre arriba Campeón Creemos que hay cosas Que se pueden hacer mejor Claro Pero como dije antes Sin jugar bien Hemos llegado a una final De Copa Libertadores Que no Que no es fácil No Aparte con la hegemonía Brasileña que hay Que es terrible Si porque está todo El billete Está ahí En los jugadores Ahí están los jugadores ¿Cómo ves la situación Del país con el nuevo presidente? Y la verdad que Es una Es una incógnita Es una incógnita Venimos de De unos gobiernos duros Yo creo que Este no va a ser La excepción De que De que va a ser duro Pero bueno Creo que tenemos que apoyar Ahora ya las cartas Están echadas No es momento para Para hacer oposición Sino para acompañar Sino para acompañar Y bueno Que el destino Dios quiera Nos dé Algo bueno ¿Hay esperanza? Yo creo que la esperanza Es lo último que se pierde En todo Y no nos queda otra que apoyar Bueno Esperemos Esperemos que Que podamos salir De la crisis Y que las cosas Poco a poco Mejoren Bueno ya sé Ya tengo Ya tengo un pana Para cuando quiera Argentina Porque estoy Que planeo irme a Argentina Pero nunca me voy Pero vamos a ver si el próximo año Ya nos vamos a Argentina Porque quiero conocer Quiero conocer la bombonera Quiero ir a algunas partes Así que Está el contacto con Juanpi Para que nos apoyen allá Bueno Adrián Juanpi De verdad Muchas gracias Algo más que se les escape Que quieran decirle a la gente Principalmente Agradecerle A ustedes Por Por Vendarnos este espacio Para Para promocionar los talleres A toda la gente De Barcelona De las filiales Toda la gente que nombró Juanpi Son muchas Y yo la verdad No me acuerdo Pero sí Agradecerle de corazón Porque He estado al tanto De todas las compartidas De las redes sociales De cada publicación Que hacía Juanpi Cada publicación Que hacía cada uno De acá de Barcelona Que era Republicada Por mucha gente Así que Agradecerles De todo corazón Eso La confianza El cariño Y que me hayan abierto La puerta de la ciudad ¿Algo más? Sí Gracias a la Azul Oscura Gracias a La número uno De Ecuador La Morgala Oscura Gracias a todos Mis compañeros Que me han apoyado Gracias a mi escuela Los Pibes de Oro Por haber confiado En este proyecto Gracias a todas las personas Y continuemos Continuemos juntos Porque juntos Logramos muchas cosas buenas Bueno Nos acompañó Muchas gracias a Pulpo Muchas gracias a Ídolo TV Gracias por apoyar A cosas buenas Todos saben que la hinchada Esta es la casa de la hinchada De Barcelona De la Azul Oscura Y de cualquier otro grupo Que quiera venir aquí Un saludo especial a Carol De Zona Norte Saludo para Carol Y para toda la gente De todos los grupos Que conforman el barcelonismo Les mandamos un fuerte abrazo Estuvo con nosotros Guampi Preciado Estuvo con nosotros Adrián También Araujo Desde Argentina Señores Referente del barrismo internacional Vamos a entrar al tema De la selección Les agradecemos mucho Muchas gracias Antes de que los invitados Se vayan Vamos muchachos Adentro con el tema De Félix Sánchez Vaz Ayer tuvo un cruce Ahí con la hinchada Vamos a ver ese video Y lo venimos a comentar De él Gracias Iván Gracias Bueno Gracias hermano Pasen bien Muchísimas gracias Encantado Muchas gracias Y cuando donde por ahí Esa es Las imágenes de lo que fue El partido ayer Entre Ecuador y Chile Oye Y muy polémico Sobre todo este video Porque Félix Sánchez ¿Qué es lo que hace realmente Félix Sánchez? Se vira y ¿qué? Se tapa la boca Y manda un insulto Y dedica Señala a la hinchada Hace un gesto Y señala a la gente Mira Ahí se vira Pero hace un gesto Y ahí señala a alguien Para ustedes Algo así Pero hace un gesto Ayer escuchaba Me imagino que lo estuvieron Puteando todo el partido Por la forma como juega La selección Y me imagino también Que se cabrió Se viró ya Claro Fue ida y vuelta ya Yo me imagino que sí El tema es el siguiente Yo no entiendo por qué Porque hay algunos jugadores También Me cuentan No lo vi Ángel Mena Mandó a callar a la gente El hincha El hincha tiene derecho A expresarse Y a decir lo que quiera El hincha es el cliente El hincha es el público El hincha es el que paga El que te mantiene El que te da de comer Y el hincha tiene derecho A cabrearse Y a putear Y quedarte frío Tienes que quedarte frío El que está en el fútbol Y no puede aguantar Una puteada La presión Tiene que jugar A las muñecas Comprarse un par de Barbies Dejarse a bailar ballet Pero no puede ser posible Que hayan estos enfrentamientos Con los hinchas Venga de regreso Ya si quiere Y realmente Porque mira Fue algo que creo que Al menos lo que yo recuerdo En los últimos ¿Qué será? En lo que recuerdo En lo que iba viendo fútbol Un entrenador que gana Y que al final del partido La gente le grite Que se vaya del club O sea que se vaya Es rarísimo Es rarísimo O sea te vas ganando Estás dentro De la zona de clasificación Y que la gente Este arte Y le diga Fuera Sánchez Fuera O sea Hay un mensaje claro O sea De que algo pasa Esto no es que la gente Anda perecosa Ni a mí tampoco Porque yo soy claro Opositor De este juego Que tiene Ecuador Esto no es que uno quiere Ay quiero jugar bonito Quiero lucir Como el ballet O esas huevadas El tema aquí Es el siguiente Y yo lo subí hoy En un video A mi cuenta de TikTok Yo llevo viendo fútbol Desde el año 85 Tenía 6 años No tengo tanta memoria No me acuerdo De todo Pero si me acuerdo Ya con claridad A partir del año 89 Recuerdo la primera Copa América Que tengo con mucha claridad Y que puedo recitarte Todas las alineaciones De ahí en adelante Fue la primera vez Que le ganamos a Uruguay Con Golderman Benítez En Brasil En 1989 Y de ahí para acá Yo me acuerdo de todo Estamos hablando De 34 años En 34 años Yo nunca vi jugar Tan mal a Ecuador Y es contradictorio A lo mejor Porque Ecuador Está en zona de clasificación Y quizás debería estar Más arriba Si tuviera los 3 puntos Que perdió Pero el tema Es la forma Claro O sea estaría Uno por puntos Dice bueno Está bien Pero termina ganando De manera ajustada Termina ganando Que uno dice A ver En otro partido Te va a tocar Te va a tocar Un momento Que donde no te sale una No te va a salir ninguna Con ese juego O sea Ecuador está que gana De manera apretada De manera ajustada Dicen Si es que El resultado es lo importante Es verdad Está bien Se ganan los 3 puntos Pero el día de ayer Era a partir de un rebote Y después de eso nada A ver Desde que Ecuador Empezó a jugar en la altura Esto me acuerdo Creo que fue a partir De la eliminatoria Francia Ecuador se convirtió En un equipo Al que seamos sinceros Se le tiene terror Por la altura Que ahoga al rival Acá han venido rivales Asustados por la altura Con tanques de oxígeno Entonces Ese respeto Que infundía Ecuador Gracias a la altura Sánchez Vaz No lo ha sabido aprovechar Y todos los rivales Nos han terminado Encimando Y nos han puesto Abajo del arco Y obviamente El hincha de Quito Que está acostumbrada A ver otra selección De Ecuador Como la vez pasada Que le sopló 6 a Colombia Jugando pelota Se le ha ganado a Brasil Se le ha ganado a Argentina Se le ha ganado a Uruguay Y hoy lo de Ecuador Que si bien es cierto Está sacando resultados Es el juego Claro Es el juego Y con una selección Que era Con jugadores Con menos recorrido O sea Los jugadores Que tenía Gustavo Alfaro En ese momento Por ejemplo No era un Moisés Caicedo Que estaba en el Chelsea Pues Era un Moisés Caicedo Que jugaba En Independiente del Valle Después en el Brighton Y ahora está en el Chelsea Era un pierre hincapié Que estaba en talleres De Córdoba Y no estaba en el Valle Leverkusen Exactamente Tenía jugadores De menos trayectoria De menos jerarquía De menos experiencia Y tenías un mejor fútbol Se supone que estos jugadores En las eliminatorias pasadas Era para madurar Para aprender Y para que En esta temporada Tengamos una selección Mucho más sólida Algo ya consolidado Con una idea de juego Un Ecuador poderoso Podríamos decir Que vaya a pelear De una manera diferente O por ejemplo Como Colombia O sea Colombia Que viene viviendo Un proceso Y hubo muchos años Que jugaba feo ¿Cuánto tiempo tiene El técnico de Colombia Al frente? Y poco Porque estuvo a otro Y lo de Colombia Mira O sea Colombia está haciendo La diferencia En estas eliminatorias Uruguay Uruguay tiene Los Loco Bielsa Pues pocos partidos También Estas eliminatorias Y mira como está Arriba peleando Entonces son las diferencias Que uno dice Bueno Los jugadores de Córdoba Hay que seguirse adaptando A lo que pide el entrenador Pero realmente No Es que yo no sé Si es que hay que Seguirse adaptando El problema aquí es La manera De cómo alinea O sea Yo siento que está perdido Félix Sánchez Vaz Que está perdido Cuando arma el esquema Cuando arma el once Cuando utiliza jugadores Que no son de oficio En ciertas posiciones Corte eso ya Venga de regreso Yo creo que por ahí Va el problema de Ecuador Porque por ejemplo Vuelve a jugar sin nueve Repite con Sornosa Que es verdad Sornosa quizás Si puede que haya jugado En esa banda Pero no se siente cómodo Ya lo demostró La vez pasada Acá No se vuelve a sentir cómodo Y lo sigue estendiendo En campo de juego Con Pacho Por ejemplo Nuevamente se utiliza Un central Para utilizarlo De lateral izquierdo Y lo de Pacho Defensivamente Estuvo bien Ojo Lo de Pacho Creo que cumplió Defendiendo Protegiendo Pero si estás jugando En la altura Donde tú tienes que ser Protagonista Si tienes un lateral Que es central No va a tener salida Exacto No va a llegar a la raya Ecuador no tenía profundidad Por esa banda Porque es central Y no tiene salida Y por la otra Tampoco mucho Y Ángel Lo presionan Lo que intenta Central Ahora A ver Los problemas arrancan A raíz Del manoseo De la selección Porque eso es inevitable Tocarlo Ya No me van a decir Que no hay un manoseo Cuando es claro Que jugadores De un solo club Son los que tienen oportunidades Y contaditos De los otros clubes Que me imagino Deben ser los clubes Amigos del pollo corrupto Ya Entonces No es posible Como tú dijiste Lo de Pacho Que tienes Dos jugadores Que llevas Dos jugadores De oficio Laterales Uno campeón Subamericano Y el otro Con mucha llegada Al área rival Profundidad Que lo acabas de decir Y creo que Leonel estuvo Hasta ni en la banca Estuvo Leonel Entonces No es posible Que llevas Dos jugadores De jerarquía Como laterales Izquierdos Y me improvisas Un central No es posible No es posible Que juegas Con Kevin Rodríguez Y con Ángel Mena Sin un 9 No es posible Que si metes A campana Sacas a los carrileros A los extremos Para que no puedan Jugar con campana No es posible Que hagas los cambios Sobre los minutos Adicionales Más para quemar tiempo Que para buscar Liquidar un partido Ya No puede ser posible Tanta pendejada Que le hacen A la selección Y eso de ahí Porque la gente Puede ser Que no tenga Mucho conocimiento De lo que es El juego La táctica La técnica Puede ser Que el hincha No conozca Los análisis A profundidad Pero la gente No es idiota Pues La gente Si se da cuenta Aunque no tengas El estudio La capacidad El análisis Aunque no entiendas De táctica Estrategias Pero no somos Estúpidos Para no darnos Cuenta De que Ecuador En Quito En la altura En lugar de aprovecharla Termina todos los partidos Abajo del arco La gente No es idiota Para no darse cuenta Que no tenemos gol Porque el 9 Lo tiene sentado En la banca Los 2 9 2 9 Tienes 2 laterales Izquierdos No pones ninguno Tienes 2 9 No pones ninguno Así es Entonces Esto es claro ¿Por qué Ecuador juega así? Porque te trajiste Al entrenador Más cacorro Más pedorro Más mediocre Y más malo Del mundial Porque dirigió A la peor selección Del mundial Y a una de las peores Selecciones del planeta Entonces Este tipo Es un entrenador Para cuidar Resultados Defendiéndose Con equipos chicos Entonces Eso es lo que vamos a ver De Ecuador Parece Eso es lo que vimos Con Chile Esta Chile Que es muy discreta Con Uruguay Con Colombia Con todos Terminamos defendiendo Oye Uruguay no estuvo Abajo de nuestro arco En la altura Que eso nunca le ha pasado A Ecuador En la altura Ecuador Termina ahogando A los rivales Y donde que salen Mucho Les clavamos Tres, cuatro, cinco, seis Como a Colombia Hoy no Hoy el rival Nos termina Encimando Haciéndonos Esconder abajo Del arco Tirando la pelota Donde vaya Somos un Qatar Que como tenemos Buenos jugadores Ganamos los partidos Claro Por individualidades Es la verdad Colectivamente No hay una idea Considero que no sabe Que es lo que quiere Todavía Félix Sánchez Con esta selección De aquí Las próximas eliminatorias Por ejemplo El próximo partido Es con Brasil Claro Es en septiembre El próximo año ¿En dónde es? En No recuerdo ¿Pero es del local o visita? No recuerdo Yo creo que es afuera Debe ser afuera Ahora Escúchame esto Ya para Es en septiembre Ya escúchame Ya no va a ser El Brasil pedorro De hoy No pues para ese Brasil Ya está Ancelotti Ya está Ancelotti Ya está recuperado Neymar Ya está recuperado Vinicius Junior Entonces ya Ya no es el Brasil pedorro Que está ahorita Pues no Ese Brasil ya se acabó Y va a ser un Brasil Urgido de Puntos De victorias Que lo va a coger Ecuador Que donde no se para bien Hasta el fondo Con Ancelotti O sea Ancelotti Va a venir a poner orden A esta selección Claro O sea va a ser un Brasil Diferente el que vamos a enfrentar Porque ese técnico También juega bastante Ahora le dicen Pragmático a eso Pero sabe O sea Pero sabe manejar Equipos grandes Exacto O sea sabe manejar Pero va a tener Full problemas También allá con la gente Pero tiene ahí a su hombre Por ejemplo A Vinicius Junior Que lo viene del Madrid A ver Pórtate serio A ver vamos a jugar O sea creo considero No 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 Aparte que es un tipo respetado Casemiro también Un tipo respetado A nivel mundial Porque es un histórico Del fútbol No Es un tipo Que es muy Muy decatenacho Desde ahí va Mira que está Normalmente hablamos Hace un rato O venimos hablando Del poderío económico En los clubes Para Copa Libertadores Ahora mira Brasil Lo que trae Un entrenador De jerarquía Entonces seguramente A ese Brasil Que yo no sé Cuando llegue Ancelotti Pero antes hay Copa América Esa Copa América A él quizás No le sirva como Éxito A lo mejor fracasa Pero le va a servir Para aceitar al equipo Ya por la Copa América Está Ancelotti O sea es decir Cuando Ancelotti Enfrente a Ecuador Brasil habrá jugado Por lo menos Siete partidos O sea no es No va a ser el Brasil Caque perro Que jugó estas dos fechas Ni hasta lo que va De la eliminatoria Y yo a Ecuador Lo veo de crecer De nivel Fecha a fecha Me preocupa por ejemplo Me quedé viendo ayer El partido de Perú Y Venezuela Que son dos selecciones Limitadas Pero que pelota Que juegan Me quedé parado Frente al televisor Viendo el partido Que estuvo muy bien jugado Y emocionante Yo vi el de Perú Bolivia Perú no anotaba Pero ataca 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 Presiona Presiona Y no se dice Por qué está más atrás Porque Porque no la meten Uno y dos Porque tiene un entrenador Que ya creo que ya se va También Porque es otro payaso Entonces Saluda a Don Ron Don Almerino ¿Cómo vio la selección? Buenas noches ¿Qué tal Iván Pulpo Y a todos los amigos Que están conectados En IDOLO TV La verdad Es un dolor de cabeza Ver a la selección Porque No sabemos Con qué nos va a salir Este entrenador Por decir Como mencionaban Los gemelxistas A Rescalvo Un español charlatán Que no da La talla para Ecuador Sé que Ecuador No es un país potencia Que diga Como qué bruto Qué potencia Pero Tenemos una generación dorada Que no se está aprovechando Y sabes que Yo tampoco le diría Generación dorada Porque Eso también el otro día Estaba discutiendo En el futbolero Con la gente del futbolero No sé si dorada Porque me parece demasiado Porque no ha ganado nada Pero sí me parece Que es una buena generación No creo que sea la mejor Tampoco Yo vi mejores jugadores Que los que están hoy En Ecuador Pero hoy Gracias a la tecnología Gracias a que hay empresarios Gracias a que hay redes sociales Medios digitales Que la noticia Te llega rapidito Pero ahorita Estás jugando En la liga pro Y todo el mundo La está viendo A nivel internacional Antes eso en Ecuador No pasaba Por ejemplo Para mí Mejor jugador Que Moisés Caicedo Y a mí me importa Un culo que se pongan bravos Alfonso Obregón Era diez veces más Alfonso Obregón Ya Sin embargo No había pues Los medios digitales Que hay hoy Para promocionarlos Alfonso Obregón Tenía nivel para jugar En Europa Muerto de la risa Pero antes tenías Antes tenías que venir acá A sentarte Claro Para un partido Entonces Hoy como estamos En otra era Yo me estaba acordando Alfonso Obregón Era un jugadorazo Jugadorazo Y tenía de afuera Campeón de América Y tenía zapatazo Hoy como estamos Por ejemplo Pervis Estupiñán Hoy es la gran huevada Y Pervis Estupiñán No servía ni para Hacerle brillar el sable Pues a Luis Capurro Ya Entonces Pero Capurro No estuvo en esta era Donde hoy Como todo Se viraliza Entonces puedes ver rápido En el exterior De un jugador Y te lo llevas Ya Pero El escuador tuvo mejores jugadores Que los que tiene ahora Que si hubieran estado En esta era Estarían en Europa Muertos de la risa Aguinaga El mismo Aguinaga Hoy la selección No tiene un Aguinaga Ya Aguinaga Este Que acabo de decir Obregón Segundo Alejandro Castillo Edwin Tenorio Que le decían Picapiedra y todo Pero eso era un volante recio Que el mismo hizo Eisson Méndez Que se fue a jugar Que él se alcanzó Y era jugar a Europa Y era un jugadorazo Ya Este Eh Que te puedo decir Carlos Muñoz Por ejemplo Ni siquiera Carlos Muñoz tenía fútbol Para jugar en Alemania Si quería Si Cuando te pones a ver Jugadores de esas características Ya no hay Para él no estar lejos Te tocaba el tema De Eisson Méndez Por ejemplo Que era un 8 Que no era un 10 Era un 8 Pero Pero remontémonos más atrás Eh Holger Quiñones El mejor zaguero central Largo Que ha tenido este país Que fue a Brasil A quedar campeón Con Vasco de Gama Pero si hubiera habido La repercusión Digital que hay hoy Estaba en Europa Estaba muerto la risa En Europa El otro día El otro día vi un video Justamente en TikTok Que era de Barcelona Y no recuerdo Que jugador era Pero como tocaba Ese Barcelona Y le ponen una canción De Beethoven Palito Ordoñez No me acuerdo Palito Ordoñez Que no De Barcelona también Tenemos jugadorazo Antes Ya Este Por citar algunos nombres Entonces Que hoy Si tuvieran la tecnología Que tienen hoy Por eso si Yo he discrepado mucho Con la gente que dice Que es una generación dorada Claro Ronald es lo que ha visto ¿Cuántos años tiene Ronald? 21 Ronald está joven Para él Si es una generación dorada Aparte que son Los ídolos de esta generación Y está bien Ya Por ejemplo Ney Raúl Avilés En su época Si hubiera habido La viralización digital Que hay hoy Avilés jugaba en Europa También Por citar nombres Luis Capurro Ya lo dije Máximo Tenor Iván Hurtado Eran jugadores mejores Que los que tenemos hoy Ya Pero los de hoy Tienen la suerte De haber nacido En esta era Digital Tecnológica Que se viraliza todo Tú te tiras un pedo Y ya está en Alemania Comentándose el pedo Entonces Por eso estás en Alemania Pues el empresario mismo Te hace las mejores jugadas Te graba un videito Por Whatsapp Te manda Y ya está Se acabó A ver Trágelo Mañana Ya está aquí Antes no había Pues Whatsapp Ni nada Ya El otro día Me mandaron de Brasil Unos videos Como fuimos a Brasil Hicimos amigos allá Mira estos jugadores Que tengo En dos minutos Ya tú los ves jugar Antes no podías Pues hacer eso Ya Entonces Esa es la diferencia Y tampoco usábamos La altura como arma Si estos jugadores Hubieran Estado en la altura Desde el principio Ecuador iba al mundial En los 80 Entonces Eso es todo Eso es todo Entonces Pero es una buena generación Ya Esta generación Es una Muy buena generación Que creo que Lo que nos está faltando Es primero Un entrenador Que la aproveche Y segundo Sabes que Es una buena generación Pero si igual Considero que En cuanto a la cuota goleadora No encontramos Tiene limitaciones Cuando me dicen Que es una generación Dorada Pero que Agustín Delgado Tenemos Por eso te digo No hay una cuota goleadora Que hay y nada tenemos No hay un 10 No hay un creativo No hay un enlace Que Ulises de la Cruz Tenemos Exacto Tenemos un pervis Estupiñán Que hoy es Dios Y ya te digo Yo lo vi jugar a Capurro Era 10 veces más Si tú te pones a decir Oye teníamos antes a Ulises Con lo que es Angelo Preciado O sea hay una gran diferencia De esos laterales Por eso Lo que era Ulises Y lo que era Neyce Reasco El mismo Neyce Reasco Jimmy Izquierdo ¿Usted vio el gol que subimos Hace poquito Que le hizo Barcelona Melec En la Libertadores Sí, sí Tiene ahí Aunque sea en mute Míralo Mira como Jimmy Izquierdo Lo despedaza a Capurro Que Capurro era el mejor Lateral izquierdo de América Mira como lo desbarata Y le gana la raya Jimmy Izquierdo Era un jugadorazo Era un lateral Que te ganaba la raya Aparte tenía un disparo De media cancha Disparado Hasta eso anda viendo el gol Don Ronald Entonces Vamos a ver que dijo Eh Videos con audio Los ecuatorianos pidieron La salida de Félix Sánchez Y no es para menos Como te digo El hincha puede no tener La capacidad de análisis Estratégico Técnico Táctico Pero no es bruto Un hincha puede discernir Chucha Estás valiendo pieza O me estás dando espectáculo ¿Qué dijo la hinchada? Vamos Fuera Sánchez más 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 Oiga ese video No lo había visto Yo tampoco ¿De dónde salió ese video? Desde un lado Una esquina Y se escucha clarito Pues este se escucha clarito Pero clarito El que subimos a ídolo Se escucha ahí Medio Medio pedor Le maldó Félix Sánchez Ahí está Esa es la voz del pueblo La voz del pueblo es la voz de Dios Ya Ese pueblo no está preparado Para hacerte un análisis de 433 343 De que los carrileros, que los pases filtrados Y tanta paja que nos meten hoy en las transmisiones Ya Pero ese pueblo entiende Que ha visto a la selección En eliminatorias pasadas jugar en Quito Aplastar al resto Ahogarlos Y que en ese ahogo Ya muerto el rival sin piernas En los últimos 20 minutos El rival se atrevía a salirle a jugar Ecuador de igual a igual Ecuador lo destrozaba Pero para no irnos tan atrás Hay remontadas, acuérdate que el partido Con Paraguay Que el partido iba a quedar 2 a 0 Pues primer tiempo Y en solo 45 minutos Ecuador salió y le metió 4 5 5 fue 5-2 Salió pero con todo Pa, pa, pa Porque Ecuador fue a buscar el partido El ritmo que imponía Ecuador en Quito con la velocidad de los jugadores que siempre hemos tenido Y el somatotipo y el somatotipo afro ecuatoriano que siempre hemos tenido No da para que ningún equipo de afuera te resista Y no lo aprovechamos No lo aprovechamos Yo he visto aquí a Ecuador jugar de local contra Brasil Brasil Campeón del mundo 2002 Vino en el 2004 Recuerdo Y Ecuador lo pasó por encima Recuerdo Con Ronaldinho Ese equipo que estuvo Ronaldinho Que estaban los Cacalos Ese Ronaldo Adriano, Ronaldo, Ronaldinho Yo estuve ahí y nadie me lo contó Y que Ecuador lo sometió Y que Si no era ¿Quién estaba en el arco? En el Dida ¿De qué me estás hablando? Ya después De Brasil De Brasil Ya, ese Brasil que yo te digo Que Ecuador le ganó 1-0 con gol de Edison Méndez El que sacó un zapatazo afuera Es Ya Rodado A la eliminatoria siguiente El que Ecuador lo atacaba Lo atacaba A la eliminatoria siguiente Con Sixto Bisuete Ahí creo que fue gol de Novoa, ¿no? Sí, pero ese empatamos Empatamos Ya Y era para ganarlo también No teníamos goleador Porque si hubiera Porque Ecuador lo sometió Lamentablemente Felipe Caicedo Y Cristian Benítez Recién estaban surgiendo Eran muy pelados Y se las comían todas Pero ese Ecuador de Sixto Bisuete Nadie le ha dado a Sixto Bisuete El lugar en la historia que se merece ¿Por qué? Porque Serranito Interandino Y salía con su banderita Sí, se puede Vamos, Ecuador Sí, se puede Vamos, Ecuador Pero como vienen otros Con acento argentino ¿Viste? Yo soy el cazador De utopías Imposibles No, pues coño O si no te ponen a bailar El pirulín Pim, pom, pirulín Pim, entonces ¿Qué, mijo? Es que yo soy sabrosito Entonces como te hablan así Se te caen los boxers Y las enaguas Pero mejor entrenador Que Sixto Bisuete Esta selección no tuvo ¿Qué pelota que jugaba Ecuador Con Sixto Bisuete? Y no sé por qué Esas fueron las eliminatorias Y nos quedamos afuera ¿Por qué nos quedamos afuera? Porque los chicos Estaban recién surgiendo Ya Porque Antonio Valencia Cometió el error De anotarle un gol a Uruguay Y salir a celebrarlo Casi se cae a la fosa Se volvieron locos Se descontrolaron Faltaban pocos minutos Y como jóvenes No supieron mantener el resultado Por la euforia Y perdimos Ya Pero eso no es culpa del técnico Ya A Sixto Bisuete Le tocó una generación Buenísima Pero que estaba empezando Y vino Don Reinaldo Rueda El rey de los vagos A cosechar eso Ya Y esa generación Lo llevó al mundial Pues a Rueda No es que Rueda Nos llevó a nosotros Ya Siga Dele vamos A ver Volvió a responder Sánchez Vaz Don Ronald Cuéntenme Esto dijo Tobán de Piojos Yo intenté hacer Lo mejor que se puede La gente Es libre de expresarse Lo que quiera Entonces no te vienes Pues imbécil A señalar a nadie Si la gente es libre Aguanta tu puteada Y no jodas La gente tendrá Su manera de pensar O que le gustaría ver Yo intento Trabajarlo de la mejor manera Mientras los jugadores Estén en la línea Y la dirigencia también Seguiré haciendo mi trabajo Lo mejor que pueda Nuestro mensaje Es claro Nosotros sabemos Lo que queremos Y como queremos conseguirlo Cada partido Es muy exigente Y creo que el equipo Ha dado muchas muestras De estar a gran nivel Cada victoria Hay que valorarla Hay que valorarla En su justa medida Venga de regreso Mira aquí está su papá Me imagino que es el que me está escribiendo Don Ronald Don Gabriel Merino Me imagino que es Y me hace acuerdo Héctor Carabalí Moisés Caicedo No tiene ni para betunarle No tiene ni para betunarle los zapatos A Héctor Carabalí Si Héctor Carabalí Fuera jugador de pelota En esta época Estaría en el Real Madrid Un muerto de la risa Saludos a Don Bernardo Enríquez Y a la gente de Droz Que también me hace acuerdo De algo Aparte de lo bien Que jugaba Sixto Bisuete Y que la generación Recién surgía Le hicieron trinca Hoy la trinca Está con Sánchez Vaz Pero en ese tiempo La trinca Como era ecuatoriano Porque hostia No hablaba así O sea el ecuatoriano parece No a todo Porque yo no sufro De esas mariconadas Pero hay otros ecuatorianos Que parece que les dicen Viste Te vengo a traer El sueño de Utopías Imposible Viste Vamos ecuatorianos Juntos Vamos a luchar A conquistar las Malvinas Que nos robaron Che O venía el otro Entonces que Entonces Vamos a decir Que si se puede Y que yo soy sabrosito Entonces al ecuatoriano Le hablan así Chucha y se derrite Entonces Como el otro era Si se puede Vamos ecuador Tiene una banderita Ecuador por ahí Me parecía que había siempre Y salía a la cancha Con su ternito azul Si se puede Vamos ecuador Si se puede Vamos ecuador Como era De Guaitacama Serranito Me vieron la hueva Y no tuvo el apoyo De la federación Que lo sustuviera Sixto Bisuete Nos llevaba al siguiente mundial Y con ese fútbol Pasábamos la fase de grupo ¿Cómo hacía Sixto? Así Si se puede Vamos ecuador Si se puede Vamos ecuador Y el otro Y el otro bailaba el pirulino Entonces que yo soy sabrosito ¿Oíste? Entonces puta El ecuatoriano Badeón Se le caen los calzones Pues con esos acentos Siga Dele vamos Vamos a ver ¿Qué le pasa? Está que se muere De aquí adentro Siguiente tema Don Ronald Vamos Ya le pasé la pauta Dele Bueno Este dijo Sánchez Vaz Ecuador ha tenido Uno de los mejores arranques Según él Son las eliminatorias Más exigentes del mundo La valoración mía Es que es un gran arranque De Ecuador De los mejores El equipo Ha dado muestras De estar a gran nivel Hemos tenido Muy buenos momentos Oye Esta que nos quiere Hacer ver Que puta Es la super selección De Ecuador Pero esta mierda Se escucha así Y la gente la aguanta Porque tiene acento español Pero si fuera Bisuete Póngame la misma imagen Que lo Va a leer Los Sixto Bisuete Ahorita Póngala Póngala La misma imagen Ahí está Son las eliminatorias Ve más exigentes del mundo La valoración mía Es que es un gran arranque Ve De Ecuador De los mejores El equipo ha dado muestras De estar a gran nivel Hemos tenido Muy buenos momentos Andate escolando Ve mono mudo Que vamos al mundial Si hubiera sido Bisuete El que decía Esta huevada Al día siguiente Estaba afuera Pero A los ecuatorianos Y repito Para mí Sixto Bisuete Ha sido el mejor entrenador Que ha tenido Ecuador En selecciones Es más Antes de ganar El sudamericano Con Célico El único mugroso Título que tenía Ecuador A nivel de selección Era un panamericano Con Sixto Bisuete El panamericano Con Célico Bisuete Que llevaron como A dos o tres jugadores Que pasaban 23 años de edad O algo así Era Un sub-23 Que se podía Se podía Entonces Por supuesto Pero no Pero no lo valoraron Porque el ecuatoriano De Guaitacama Paisanito Serranito Nada más Y la hemos aguantado Entrenadores Llega muy poco acá No entrenamos mucho La verdad Estamos muy contentos Con él Y vamos a seguir adelante A pesar de las críticas El grupo permanece unido A la final Nosotros somos Los que damos la cara En el campo Y resolvemos todo De una vez Siga Esto dijo Ángelo apreciado Que pide paciencia Para el ET La gente puede Mira estos muchachos Es que Qué más les queda decir Porque si no dicen eso No vuelven a convocarlos Dale Bueno La gente puede decir Lo que quiera No le están dando tiempo Y deben tenerle paciencia Es que no me tienen paciencia Así mismo Pero qué malo en español Es que no me tienen paciencia Hostia Hostia Te doy por el coño No les estamos ayudando En lo externo Internamente Trabajamos Para que le vaya bien A tomar por el culo Que te lo lleno de leche Joder Y ole Este dijo Carlos Grueso También que advirtió A Sánchez Vaz De la prensa Cuando llegó Desde que llegó El profe Le dije que iba a ser Muy complicado El tema de la prensa Mira este muchacho Se hace la vístima Se hace la vístima Yo lo he vivido Durante 7 años Y lo sigo Oiga Don Carlos Grueso Si lo que más hay aquí Es prensa Que los franelea Le soba las bolas A ustedes Venga de regreso Lo que más hay En este país Venga Son prensas Soba bolas Que le dan Pescuezo de pollo Para que se queden callados Agradezcan Antes Que la prensa Es así Tarrinera Come presas Soba bolas Porque si tuviéramos Realmente prensa Comprometida Con el bien común Del fútbol ecuatoriano No la contarían Si la prensa Fuera como en Argentina No la cuentan Oiga sigamos Sigamos rápidamente A ver Nos confirma Vamos con más También justamente Domínguez Vamos escuchando Alexander Domínguez El arquero de la tri Escuchemos Destacó también La presencia De Javier Burray En la tri Vamos No Javier es una Extraordinaria persona La verdad que Que pasamos estos Estos 10 días Con tanto él Con Hernández Con una felicidad enorme Yo la verdad Lo quiero felicitar Porque Porque la verdad Que se portó Extraordinario Y bueno Ojalá que Que siga Que pueda seguir viniendo Porque como te digo Es una extraordinaria persona Y también es un Extraordinario alquero Así que bueno Es lindo tener Muchos alqueros buenos Acá en el país Para después Obviamente La decisión La va a tomar El profe Félix Pero bueno Hoy en día La mayoría Está pasando Un extraterenario Un momento No, si Lo hice bailar La verdad que No sabía Bailar muy bien Salsa choque Sí, no Antes de Estaba un poco Medio asustado Porque no sabía Si baila cumbia O baila salsa choque Le dije No, tenés que bailar Salsa choque Y la verdad que Bailó muy bien Bueno Ahí estaba Ya cuando Burray Sepa bailar mejor Salsa choque Va a jugar Ya ahí lo ponen Ahí lo ponen Ese es el requisito Requisito fundamental Para jugar en la selección Bailar salsa choque Oye rapidito Tabla de exposición Vamos rápidamente Puntos Y más uno En el séptimo lugar Aparece Paraguay Con cinco menos dos Octavo Chile Con cinco menos cuatro Noveno Bolivia Con tres menos diez Y colilla de tabla Aparece Perú Con dos puntos Y menos siete Bueno Bueno Ahí está la tabla Vamos Ahí está la tabla Entonces de posiciones Esperar hasta el próximo año Que se juegan nuevamente Las eliminatorias Rapidito También nos vamos Justamente Oiga vamos viéndonos Por ahí se vio un video Donde Arturo Vidal Estuvo apretando En el partido de Ecuador ¿Cómo? Estuvo apretando Arturo Arturo Vidal Arturo Vidal Póngalo Póngalo A ver Vamos ¡No! ¡No! ¡Qué mala baja tenemos! ¡Culio! ¡Apura! ¡Hicieron un gol! Vamos equipo Vamos Vamos chicos Hacia arriba Si está el toscado ¡Pégala! ¡Cosibirín! ¡Culio! ¡Cosibirín! ¡Con chotumad! Nada que hacer No Qué pena perder así Por una cagada Por un detalle Jugó bien Ahora vamos a ver Que igual dicen estos guones ¡Ah! Jugó mal ¡Ah! No jugó mal No jugó mal Tuve mala suerte Tuve una ocasión Guones ratones estos La rabia perder así Estuvo bueno el segundo tiempo Sí En algún momento Viene el esfuerzo Muchachos La verdad que bien Bien todo Felicitación a todos Fueron a dominar Ya el partido Se la jugaron Lo hicieron ver mal A estos guones Ellos hicieron solo el gol Por un error Pero tampoco No pasamos Tanto susto Los jugadores marcaron Corrieron Y en Ecuador es difícil Ecuador es una selección Que juega bien Bueno Te loco culeado Huevón chileno culeado Culeado Te rompimos el culo Que eche tu madre Siga Bueno Seguimos 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 Con más información Justamente también Ahora Estamos ahí El tema de la selección Y vamos rápidamente Porque Burray Ya volvió a las prácticas Ahí está Ya dele dele Volvió Javier Burray Los entrenamientos Se unió nuevamente Con el resto del plantel Por el partido El día domingo Seis y media Frente al Guayaquil City Venga de regreso No se olvide la gente El día domingo El que se quiere ir Ir al estadio monumental Con nosotros Con la banda de Ídolo TV Jama gratis Chupa gratis Te llevamos al estadio El día siguiente Venimos al programa contigo Te sientas aquí Te tomas fotos En todos los estudios Pilas Ponte pilas Si pegó Vive la experiencia Vive la experiencia Ídolo TV El domingo Te vas al estadio Con nosotros Jama gratis Chupa gratis Vamos a ver al ídolo A disfrutar Un domingo de fútbol Con la banda de Ídolo TV Luego te vas de jama Con nosotros Te vienes el lunes Acá después Con nosotros también Así que ponte pilas Pegó Pegó la combinada ¿Cuál te falló? Venezuela creo que te falló Las cuatro últimas jugadas Que he hecho Falló un partido Uno Me falló Hice una combinada Como de diez Y me falló uno Técnico universitario Guayaquil City Que le puse empate E iban empate Hasta el minuto cien Y de penal Le ganó Guayaquil City Luego le puse En la siguiente semana Puse el Clásico Hice como diez partidos Y le puse a Barcelona En el Clásico Esa fue la única que fallé En la fecha anterior De eliminatorias Le puse Este Argentina Que le ganaba a Uruguay Y puse todos los partidos Acerté Menos ese Un partido Y ayer Acerté todos los partidos En la eliminatoria Y me falla Venezuela Sabes que yo ayer Por ejemplo Yo Perú-Venezuela No le metí Dije este partido Me dio la Prefiero No le metí No le metí ese partido Le metí nomás A Colombia A Ecuador A Colombia Ecuador Y Brasil-Argentina Creo que fueron esos tres partidos ¿Y qué le metiste En Brasil-Argentina? Que había un gol Ay chucha Un gol Cualquiera de los dos había Y de suerte Llega el único gol del partido Con eso me salvé Ya Pero estamos cerca Porque la gente me dice Viste que vas perdiendo cuatro apuestas Que pierdes plata Más de lo que ganas No Porque las apuestas que he perdido Han sido de cuatro dólares De dos dólares En la que perdí de un partido Era un dólar Y esa combinada Por un dólar Me ganaba más de cien Mira que la gente También puede hacer esto No jugar tantos partidos Y juega menos partidos Que la gente va a decir Es que ganó poco Claro Aumenta pues la apuesta Sin miedo Pon cien dólares Y te ganas bastante Y el partido seguro gana Aguanta Este He perdido En estas últimas cuatro apuestas Como ni veinte dólares Porque una fue de un dólar De ahí hice una de diez Una de cinco Como quince Dieciséis dólares Pero cuando gané ¿Recuerdas el año pasado Al principio Me gané una de dos mil dólares? Claro Gané otra de cuatrocientos Ahora poquito También gané una de doscientos Hace una semana Gané una de sesenta Entonces Siempre vas a ir poniendo poquito Pero cuando ganas No solo es que recuperas Sino que ganas Por supuesto Por ejemplo Yo a las tres hice Una de tres partidos Era nada más Y así Y claro que Yo puse una Que había un gol En un partido Otra que ganaba El Atlético Madrid Me acuerdo Y otra más Y le metí Ciento cincuenta Pero estaba seguro Y pasaron las tres Y me salió como trescientos Qué bacán Claro que es bastante Claro Pero yo sabía que esto Pero es que tienes que buscar equipo Es segurísimo Tienes que estudiar Pues no crees que tú vas a coger Porque si hay mucha gente Estudia Estudia Ahí más o menos Claro Tienes que hacer mucho análisis Saludos para Jefferson Zambrano Ricardo Mesa Señores Nos vamos Muchas gracias